Seguimos a través de la frecuencia feroz de 96.7 FM Es la que manda Radio Lobo Hoy estamos de estreno, damas y caballeros Porque te vamos a presentar lo nuevo, nuevo Nuevo de paquete cero milla, cero kilómetro, Don Francisco Y son los Yes Yes En colaboración con Bermudas y Apasionados Y esto se llama, se llama, se llama Amaneció Lloviendo Súbele a tu radio Y como se fue por la ventana Está yo tarde y no sé qué hacer